Katy García disfruta mucho su paso por Soy el Mejor y también de la soltería, pero ella está dispuesta a volverse a enamorar. Y aquí nos cuenta que a pesar de su ruptura sentimental con el Chino Moreira, le guarda mucho respeto. Y acá todo el mundo, con todo el mundo, que solteros, que casados, que con los bailarines, tú por ahí, no sé, algún romance con algún chico acá en Soy el Mejor, ¿no? Yo estoy feliz. Si te vuelvas a enamorar, tú no lo vas a contar, Katy, porque siempre ha sido muy reservada. Justamente cuando entraste a TC, te abriste un poco más con la farándula. No sé cómo lo tome o quién sea esa persona. De pronto con el Chino, como él también era actor, es actor y todo, se hizo muy, muy público, pero no sé realmente si la otra persona sea actor, no sé si hay otra persona. Bueno, entonces no sabría cómo, si volviera a tener una relación tan pública o no. En todo caso, paz y amor con todo el mundo, una linda relación con el Chino. Ustedes fueron muy maduros, ¿verdad, Katy? ¿Qué puedes decirle a las personas que muchas veces terminan y terminan en malos términos o destruyéndose en televisión? Que las relaciones, o sea, las rupturas de por sí ya son complicadas, ya son dolorosas. Que no la compliquen más buscando peleas, buscando conflictos, tratando de herir o lastimar a la otra persona. Como que está bien que cada uno sane por su lado y se tome su tiempo para sanar, para, en honor a lo que fue la relación, por el respeto a eso, a eso bonito que tuvieron, evitar los conflictos con el ex. Y el Chino en este momento un gran amigo tuyo. Sí, sí, amor siempre va a haber por todo lo que fue y todo lo que es, porque sigue siendo él, sigo siendo yo, solo que no somos novios, pero igual hay mucho amor de por medio. Y cuando te cases nos invitas, porque esta vez sí te vas a casar con el novio que tenga. Que sea lo que Dios quiera. De boca en boca, Silvanato.